Hola chicos, soy Rosely Prima para visitar dos ferias que tienen lugar aquí y vamos a empezar con Genera, así que entran por aquí. Genera, que celebra este año su edición 25, es la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, organizada por IFEMA Madrid y que se ha celebrado del 14 al 16 de junio. En Genera, las principales empresas de este sector presentaron las últimas soluciones en energías renovables, que muestran el mejor perfil innovador y el esfuerzo en I más D de esta industria. En esta feria pudimos ver las novedades en energía solar. Placas solares, inversores de corriente o baterías adecuadas para instalaciones solares fueron algunos de los productos expuestos. En Genera, visitamos los stands de las marcas más fuertes de la industria, como Huawei, Master Battery o Pylon Tech. Nuestro partner, THLB, expuso en Genera algunos de los productos que empezaremos a distribuir este mes en HD Battery. Estamos en la segunda feria de IFEMA, que es Global Mobility, y vamos a visitarla. En este congreso pudimos ver el futuro del transporte más ecológico y de los vehículos menos contaminantes. Durante la feria, la empresa Moevo nos enseñó algunos de sus vehículos eléctricos, los cuales llevan integradas las baterías de HD Battery. Por último, en el marco de la movilidad sostenible, también se cerebró TECMA, la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente. Aquí pudimos observar las novedades en la integración de la ecología en el espacio urbano en ámbitos como la recogida de basuras. En este espacio tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los responsables de Fabred, empresa colaboradora con HD Battery. Gaby nos explicó cuáles eran sus principales líneas de trabajo y en quién consistía el acuerdo con nuestra empresa. Bueno chicos, estamos aquí en Fabred con Gaby, que me va a explicar un poco lo que es Fabred y la colaboración con HD Battery. Eso, bueno, pues en Fabred utilizamos a HD Battery para el suministro de baterías y los vehículos que estamos desarrollando. Los vehículos que dan un servicio a los ayuntamientos y empresas de recogida. Bueno chicos, aquí nos despedimos, nos vamos ya de la feria y nada, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene.